Había las fiestas patronales de la barra, así donde ustedes van a perder, porque hoy van a perderse ustedes a los bailes esos, a hacer un montón de cosas, pero en cambio antes era para ir a comprar dulce, a las ruedas, a los juegos y todo, entonces andábamos ahí con Yancy y con el pop, creo que ya estaba, si ya estaba el pop, y la Gladys, habíamos ido un día a la fiesta ahí, al comprar dulce, y en eso llegó Nano, lo vimos ahí que andaba sucio, descalzo, pelón, porque se cortaba el pelo así como, como solo le pasaba la máquina así, y le quedaba solo que era el pelo así corto, y se pasaba así la máquina y así todo, así como cuando el día que lo fuimos a traer allá, por eso que le dijimos, por eso que le dijimos, o sea porque ya era delgado y todo, por eso que le dijimos, este, que te parecía como la vez que nos vivimos allá en la, en la barra, obviamente ya es peor va, porque pues sucio y todo, entonces, ajá, a veces andaba pelón y a veces andaba peludo también, cuando andaba peludo es que se rapaba solo la máquina, creo que ni pagabas un corte de pelo, sino que alguien te pasaba la máquina, entonces fue cuando, cuando lo encontramos allá, y me acuerdo, no me acuerdo si le di un dólar o cuánto le di, para comprar un par de llenas para ese va, porque, porque nos dio lástima verlo como andaba descalzo, y así solían las cuentas, ajá, pero se pasa que cuando estás así, aunque vos te quieras vestir bien, es que mentira, ay, ay, ya, ya estando ahí, pues, estaremos siguiendo la historia, y ahí, yo con mi primo, nos decíamos, yo, les decíamos de que algún día, íbamos a cambiar la piedra así, y le dije yo, si algún día yo me voy, para Estados Unidos, le decía yo, porque, como allá es aquella donde la vida fue, o sea, pensábamos nosotros que la vida puede cambiar, si algún día yo voy para allá, yo te, yo te voy a mandar a jalar, y vamos, ahí vas a ver que va a cambiar todo, le dije, nos vamos a dar los mejores gustos, y nos vamos a comprar las mejores cosas, y vaya, ya estando ahí, pues, ya cambió todo, siempre quise yo tener esa idea como de irme para allá, ya, ya cambiando un poco de eso, ya pasaron los años ya ahí, y pues, nos prometimos todo eso, ya después, ya, yo, pues, me metí aquí al canal, y él siempre se quedó trabajando ahí, trabajando y trabajando de allí, y yo me vine para acá, y me metí al canal, ya andando aquí yo, eh, me di cuenta yo, porque no se ha despedido, no se ha despedido de Miguel, de que él había ahorrado camino para Estados Unidos, y gracias a Dios él llegó, allá, allá está, y pues, gracias a Dios que le ha ido súper bien, porque tiene, porque está, trabaja, jalando, son así como, como máquinas grandes, de construcción, donde, de que solo pone un tubo, y anda tirando como cemento, ah, con que tela, deja grandes, y aparte, yo que trabaja, tiene otro negocio, y pues, le está yendo bien, pero, yo antes, vaya, y yo, me comuniqué con él, y me, y me fui a, me fui, antes de ahorrar camino para allá, para Estados Unidos, yo hablé con él, yo le mandé un mensaje a él, a ver si me da algún consejo, y, y, y pues, él, ah, prácticamente, es alguien diferente, ya no era como los, los sueños de antes, lo que se prometía, la amistad que tenían, ya no, bien, bien diferente, todo, la forma de pensar, cambia, ajá, la forma de pensar, y yo pensaba que yo, quizás, iba a pedir dinero, o algo, no, yo, prácticamente, solo para recordar, lo que, para recordar, pues, los tiempos de antes, y todo, que, yo me acuerdo, que cuando era para navidad, también, ahí, es para navidad, aquí, en la zona más fría, que, o si no, va a ser la primera, Alejandra, que, y, al final, lo más apuntó, dejó cabal en el mero, lo fuiste, ahí está, ahora sí, vaya, última oportunidad, ya, es que la costilla, me quedaba acá, en la punta, entonces, él estaba en Estados Unidos, tranquilo, tiene una vida bien, y todo, vaya, y, pues, esa es un poco, de mi, de mi historia, donde nació la idea, donde nació la idea, donde nació la idea, no la conté bien, pero, cuando estaba pequeño, ahí es donde nació la idea, donde, 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 me dan ganas de, o sea, tengo que ir a conocer a él, y, ya después, cuando estuve aquí en el canal, pues, allí ya, donde entró ya, ya toda la idea, que, yo andaba, o sea, cómo debe ser allá, estamos con ellos, o sea, digo, todavía, cómo debe ser allá, o sea, trabajar, trabajar, y, ya, mirá, en Google Maps, hay una opción, que llama, Street View, le pones el, el mouse, agarras el muñequito, lo arrastras en cualquier calle, que vos quieras conocer, y ya, es como que, como que, si querés, vayan y, y ahí conoces todo, Estados Unidos, hasta la casa, ah, sí, hasta la casa, la Jenny, o sea, que puedo ver la casa de mi mamá, sí, pero, voy a buscar a mi mamá, es que es cierto, pues sí, pero de menos, pero si querés conocer, ya con eso es suficiente, mamá, pero si le tira ahí, dice, este, por ejemplo, llama, cool center, le aparece una aquí, no sé qué, hasta los carros, ajá, y se parece la gente que anda caminando, cómo, cómo no, claro que sí, todo, ahí me dice después, cómo se llama, vaya, sí, si, podés, vos le das una, y camina, y camina, y uno va caminando, y todo, si ves otra calle, vos le das que cruza para acá la flecha, y cruza para acá, y seguís caminando, y, ah, aquí vive tal persona, ah, aquí está el lugar, sí, y podés conocer todo Estados Unidos, si vos querés, sin necesidad de tanto riesgo, vaya Nani, entonces, uno de los sueños, cuando estabas pequeño con tu primo, sueños de niños, se puede llamar así, donde, que niños de 12 años, se ponen a platicar, y, algún día quisiera hacer esto, algún día quisiera hacer lo otro, vaya, tu sueño era, poder tener una moto, poder tener los mejores celulares que vos quisieras, poder tener o comprar lo que vos quisieras, gracias al canal, todo eso se te cumplió, tuviste una moto rápido, luego la cambiaste, me bajaste a mí con esa moto, y luego te compraste una mejor, y que estabas conforme con la moto, tenía el teléfono que iba saliendo, si querías un iPhone, te compraba un iPhone, si querías un Samsung, te compraba el Samsung, o sea, lo que vos querías, podías comprarte lo que vos querías, lo que vos quisieras, ya tenías tu casa, tenías ahorros, podías comprar, ir prácticamente, donde vos quisieras, menos a Estados Unidos, porque no hay visa, pero de ahí, si querías ir a otros países, bueno, visitaste muchos países, conociste muchos lugares, todavía está pendiente ir a Europa, donde podemos ir a conocer lugares tan bonitos como Estados Unidos, o quizás tan mejores que Estados Unidos, bueno, gracias al canal, prácticamente, cumpliste los sueños que vos tenías, pero, en tu país, en El Salvador, pero, eso no yo, no tus expectativas, no era lo que vos querías, porque vos querías estar en Estados Unidos, de una u otra manera, quería estar en Estados Unidos, llegó mi sobrina, y yo te dije, enano, me la vas a recoger, por favor, porque confía en vos, y vos lo que hiciste, fue ir a enamorarla, la conociste, se hicieron un novio, se hicieron un novio con mi sobrina, y, el amor, te dio otro impulso, y otra razón más, por irte para Estados Unidos, porque es paja, que te va a ir a Estados Unidos, solo podía conocer, teniendo el amor de tu vida allá, obviamente, era, una buena parte, la idea de, estando allá, va a ser más fácil, que nos veamos, aunque yo esté, en otro estado, pero, podemos viajar en avión, o por tierra, pero ya vamos a estar dentro del mismo país, ya es una manera más fácil, de que podamos estar en contacto, entonces, todo eso, tu sueño, más el amor, te impulsó, a tomar una decisión, que, lo habías hecho, en una primera ocasión, cuando, te fuiste, pero, luego en México, recapacitaste, y te regresaste, pero, era como un tipo, ceguera, capricho, que se te había metido, y que decía, vos, me voy, y me voy, y me voy, y me voy, era, o sea, que, yo te lo dije, muchas veces, que parecías otra persona, como, como estabas pensando, o como mirabas la vida, de diferente, a como lo hacías otras veces, porque, o sea, prácticamente, la primera vez, que te fuiste, no escuchabas consejos, de nadie, todo el mundo, te decía, nano, aquí estás bien, nano, para que te vas a ir, y vos hasta te enojabas, porque todo el mundo, te decía lo mismo, entonces, eh, que, que fue lo que cambió, en tu, en tu mente, en tu cabeza, para decir, ahora si me voy, porque me voy, pues, ya estaba aburrido, ya, de, de todo, o sea, no, o sea, decía yo, que aburrido, o sea, estar acá, no, no, no le sentía, como, sabor, a la vida, lo mismo, todo el tiempo, decía yo, para que, no, nada mejor, me levanté, bueno, me levanté, y dije yo, ok, hablé rápido, con un amigo, de, de ya de Houston, le dije, hey, sabes que, que el lunes, me voy, o sea, de repente fue, no tuve que pensarlo, por mes, sino que de repente, era un día jueves, y le dije, mira, el lunes me voy, le dije, así que, por favor, crees que me puedes hacer, el favor ahí, de recoger, ah, no, ya sabes, que allá, para que me recogeran, un montón de amigos, me sobraban, va, está bueno, no te preocupes, me dijeron aquí, te voy a ayudar yo, lo que pueda, vaya, entonces ahí vine, y, y, compre el vuelo, que era para el día lunes, martes creo que era, el día que se iban, los ceros de la Nayeli, creo que martes, o venían, o iban, o se iban y venían, lunes era, martes era, martes, martes fue, porque me tuvo que dar permiso, a mí,